hola qué tal cracks este domingo panamá se quedó a las puertas de hacer historia cuando cayó en la final de la copa oro frente a méxico con un gol tardío el conjunto canalero sumó su tercer subcampeonato en dicho certamen luego de una actuación casi perfecta tres victorias dos empates una derrota apenas por la mínima los de thomas christiansen cayeron en un destello de santiago jiménez quien faltando dos minutos para finalizar el compromiso con una individualidad se quitó la marca de harold cummings y venció a orlando mosquera en un mano a mano sin embargo no todo es amargo para panamá pese a la derrota pues mister chip dejó un dato que podría subir el ánimo en territorio canalero y es que la roja amanece como la mejor selección de centroamérica según el ranking fifa cabe destacar que panamá no lograba llegar a esta posición desde marzo de 2014 y luego de casi 10 años consigue acabar con el reinado que tenían los costarricenses esto después de disputar dos semifinales seguidas siendo el único centroamericano radio de costa rica un gol de santi jiménez al final le dio el título de copa oro a la selección mexicana nueve en total a lo largo de su historia era el favorito para dejarse de este torneo frente a una selección panameña que se sostuvo se sostuvo pero esa jugada individual del delantero mexicano al final acabó con el sueño de los canaleros de la historia parece que fue mejor en el partido en ese partido final para usted rodolfo mora pregunta directa méxico en el sofá y quien mereció el título méxico entonces panamá lo que hizo anteriormente todo muy bien pero el partido más importante se comportó como un equipo a la defensiva hasta nueve metidos atrás perdió su esencia no fue el mismo panamá que venía jugando estoy de acuerdo y como mucha gente decía es que méxico no es ese méxico de siempre pero demasiado respeto pero es un equipo muy realito harry que ese mexicano es un equipo muy realito y tiene que atacarlo un poco más panamá hasta con nueve en fondo ayer panamá que si comparto en eso que fue un partido totalmente distinto a lo que vivió a lo largo de la fase de grupos y también en los cuartos y semifinales porque incluso en semifinales termina siendo mejor que estados unidos a lo largo de los 90 minutos luego la largue en los lanzamientos desde el punto de penal pero ayer fue una historia totalmente distinta que no se había topado a lo largo de este torneo y es donde se quedó sin respuestas en algunos momentos esta selección panameña que me parece si le hizo falta un poco más de atrevimiento demasiado de irsele encima a una parte baja de méxico que que igual yo lo mantengo ahora es el campeón de la copa oro pero es un campeón muy flojo es un equipo muy realito este de méxico que tiene que trabajar muchísimo si realmente quieren ser protagonistas en su mundial en tres años porque con estos jugadores con este nivel y más allá de que tengan 80 mil y 90 mil mexicanos en las graderías pero futbolísticamente hablando este equipo y esta selección está muy lejos de ser protagonista en el próximo mundial a como va y con los jugadores que tiene pero ayer panamá si me parece le hizo falta un poco más de de valentía a la hora de enfrentar un partido donde tenía que atacar mucho más a la selección mexicana pues total yo soy totalmente yo esperado algo distinto más el único gol de panamá por eso fue el mejor del torneo que se comportó como fue en todas las jueces de carlosquilla después de ahí todos los demás demasiado respeto a méxico y un temor un temor y al final méxico se dio cuenta de eso tumbó la bola administró el juego y la que y que ricardo montero le quitó un gol y le salvó la campana así pero por milímetros afuera del lugar pero fue méxico superior de principio a fin yo no vi ningún momento lo vi ponerse en peligro el campeonato en ningún momento y eso que es uno de los méxicos más raros yo tengo mi criterio pero pero vea que el gol cae cuando panamá tenía adelante de las líneas y ponen un uno contra uno a harold cummings justamente cuando el bloque de panamá estaba adelantado es cuando cae el gol de la selección mexicana meten un centro corta eso nada para el que toma una bola sánchez y mete el pase largo claro entonces el gol de méxico cayó por panamá estaba en ataque hay que reconocer a méxico la virtud que se da cuenta que le costaba pasar el bloco y aprovechan tres toques para terminar en gol y por eso cuando estaba atrasado digamos que panamá no estaba ganando no le estaba haciendo daño a méxico pero en esa situación particular se dio cuando se fue al frente dejó descuidada su zona defensiva un uno contra uno con harold cummings con un recorrido muy largo se vio lento por supuesto el panameño y ahí con el bloque adelantado cuando panamá intentó atacar ahí fue donde cayó el gol de la selección azteca si estaba en el bloque y le estaban dominando la posesión de pelota y casi no le hacía daño y ni le tiraba a memo choa está bien pero estaba sosteniendo el cero cuando se fue a en ese chispazo de ataque cometió un error la zona defensiva estaba mal y chao y yo la lectura que si hubiera jugado al frente pierde yo exactamente si hubiera jugado que hubiera perdido como es el riesgo dejaba muchos espacios entonces me lleva a la conclusión que lo que hizo ayer fue un bloque que se ve que ahí podía contener a méxico lo hizo hasta el 87 y cuando medio intentó que estaban en ataque se adelantó y mataron igual a méxico y llegar a una final de éstas con la trayectoria la experiencia la calidad de jugadores y aparte 80 79 mil nada más decir decir que se le puede jugar de tú a tú a méxico o suena muy fácil pero también panamá tiene sus limitaciones y para mí es una copa oro muy muy digna incluso una final muy digna voy a decirlo así porque se sostuvo sí sí pero eeuu para mí tenía un nivel inferior al de méxico y lo otro se sostuvo y fue hasta el cierre del compromiso llevó a no fue que le metieron un gol al minuto 5 y le al final terminó con tres adentro como jamaica creo que panamá es un digno partido a méxico no es cualquier cosa obviamente la expectativa de todo mundo era que le ganara méxico pero imagínese iba a ser probablemente el resultado más importante en toda la historia desde ese país que ahora vemos el resultado final pero el portero fue determinante de panamá era figura sí sí mosquera yo lo esperaba ser partido que tampoco méxico estuvo ahí con la bola tocándolo no ayer falló mucho la la parte baja de panamá que lo que venía siendo una fortaleza a lo largo del certamen ayer contra méxico en ataques constantes de esta equipa azteca vi fallando mucho a davis a fidel a lo de harald cummins y a andrade ayer en los ataques que tenía la selección mexicana en más de una ocasión tuvo que aparecer mosquera que mosquera contra catar no tuvo trabajo no contra estados unidos para los penales digamos poco pero digamos en los 90 minutos más los tiempos extra tampoco es que se convirtió en la gran figura de la selección panameña porque no fue así pero igual ayer en el gran escenario en el contexto más importante falló una de las bases más sólidas que tiene esta selección panameña que la parte baja y que no hemos visto fallar a lo largo del torneo y el técnico se veía acercando él quería tal vez intentar jugar a lo mismo que hemos visto en el campeonato porque vea que mantuvo a bárcenas abierto por derecha cuando tal vez podía tener otro tipo de perfil un poco más defensivo a la hora de contener los ataques de méxico pero el reconocimiento para el cuerpo técnico de cómo puesto de jugar a esa selección de que la lleva a una final de copa oro que la tiene como la cuarta selección de concacaf que tiene un futuro bastante positivo en cuanto a juego y disciplina y ayer me parece que también es de reconocer pero no le sale porque no le salió es que quería prácticamente jugar sin temores contra méxico pero ya en cancha sus futbolistas y la misma dinámica de juego fue echando hacia atrás con errores con equivocaciones y ese tipo de situaciones que vimos una panamá distinta a lo que hemos visto anteriormente no hizo el partido perfecto que necesitaba y bueno por eso y ojo cuando digo perfecto no necesariamente es que atacara más a méxico desde mi perspectiva sino que cuidara los espacios y al final por repito por irse a atacar dejó demasiado espacio pero tiene que hacerlo primero fue un tiro esquina que lo hicieron en corto que para mí es error tienen tirarlo arriba hacen en corto para mostrar una jugada y álvarez corta el avance sirve con sánchez y él se levanta la cabeza como corresponde y ve que está mano a mano cummings con cummings estaba demasiado largo del área tenía un recorrido muy largo tenía que chicar estaba bien si usted analiza tácticamente él tiene que estar ahí y vea que a medio metro de él estaba escobar es lo que tienen que hacer pero el último era cummings y es que la bola me dirigía exactamente a donde estaba jiménez y le quedó que fue lo que hizo jiménez recepción girar y tirar la larga pero en ese lo que hace es tirar la larga si para mí pero el movimiento de bloque está bien lo que pasa es que no podía dejar como tu último hombre el encargado de una carrera de esas tan larga a cummings que era el más lento de todo el equipo durante ochenta y ocho minutos es más lento que cummings el ochenta y ocho minutos siempre fue el último el último hombre siempre sí 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 pero ayer fue pecado ayer fue pecado y santi jiménez lo interpretó excelente porque uno ve el cummings antes de que lo expulsen que no toca al jugador y que el árbitro eche para atrás su decisión venía jugando bien se hacen unas coberturas correctamente yo yo haric y nada más tocándolo a lo de costa rica costa rica ni cerca verdad de este nivel futbolístico que mostraron los equipos en el cierre del torneo lástima y aún así siento que méxico es campeón sin mostrar todo su potencial o sea un méxico ralito a media máquina sin sin despeinarse mucho panamá me parece que dio y pelea y es un digno rival para mí ese es el top de panamá yo no lo voy pasando de ahí para mí jugó a su tope sí pero los demás no jugaron al tope a muy bajo limón costa rica con menos clasificó con un nivel pésimo estados unidos mostró era un experimento y no le importó y bueno para mí juega con lo mejor que tiene y a tope hasta ahí va a llegar no va a pasar de ahí a no no yo sí creo que pasa vamos a ver que lo demuestra a partir de ahora tiene va a dar otros pasos capacidad de crecimiento tiene capacidad de crecimiento no le ve potencial vea que ayer no no hizo su partido ideal y creo que lo puede llegar a hacer en algún momento y puede repetir y puede repetir la misma historia pero le le repito que es un es un país que no tiene experiencia en este tipo de finales no tiene experiencia en este tipo de instancias pero sólo en este año ya prácticamente se acostumbró y esta generación de futbolistas ya lo vemos ganó el esperanzas de tulón recordemos y